...que nos da un ejemplo de lo que es el Perú y de cómo será el Perú del mañana cuando se... ...y el candidato de la Alianza Popular, Alan García Pérez, encabezó un mitin esta vez en Santa Anita, pero lo que marcó la jornada fue un incidente, pues una persona le arrojó un huevo a Alan García mientras dirigía su discurso ante sus simpatizantes. ...que es el pueblo que nos da un ejemplo de lo que es el Perú y de cómo será el Perú del mañana cuando se... ...para bajar al país. Presidente, hay un huevo que se lanzó de las partes... Pero nada. Sí, yo me imagino que aquellos a los que le cayó primero envían a alguien a tirar un huevo, pero ningún incidente sobre mí. Mientras no sean balas, todo está bien. Tras minimizar este incidente, Alan García también se refirió a otras decisiones esta vez del jurado electoral especial en Lima respecto a las tachas en contra de César Acuña. ¿Y a quién entiende estos jurados? Oye, ¿ustedes? Una elección rarísima la que estamos viviendo. Hay unos referis que parece que hubieran bebido, ¿eh? Alan García volvió a criticar a los organismos electorales. Además, se anuncia que este fin de semana estará encabezando actividades proselitistas por el sur del país.